Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Alba Belgar. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro video. Espero de todo mi corazón que se encuentren muy, pero muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Cuídense. El día de hoy yo sé que están esperando mucho, mucho este video. Como ya vieron en el título, voy a presentarles a mi hija, a mi princesa, la niña de esta casa. Estamos muy, pero muy emocionados con ya hacer legalmente sus padres. Miren, yo sé que hay muchos... Por ahí está, este, jugando con sus juguetes. Si escuchan ruidito, es ella que está por ahí. Miren, yo sé que hay muchos nuevos acá, muchas personas nuevas. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Bienvenidos a esta hermosa familia. Miren, voy a resumirles un poquito porque sé que, pues, no saben, tal vez, pues, la historia de todo esto. En el 2007, yo perdí a mi primer bebé. Estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazada y perdí a mi primer bebé. En el 2011, salí embarazada. Bueno, en el 2010 salí embarazada y tuve a mi hijo Jadiel, que ustedes ya lo conocen, ya lo han visto por acá. Y si no, pues, ahí, busquen un blog por ahí o síganme en mi Instagram, que por allá aparecen fotos de ellos y ahí los pueden conocer. Lo pueden conocer. Él nació en el 2011. En el 2016 salí embarazada nuevamente. En el 2017 nació mi hijo Joshua, pero él murió a los 3 meses. Desde que él nació, bueno, tuvimos nomás 2 semanas aquí en casa y él murió el 31 de octubre. Todo ese tiempo estuvimos con él en el hospital. Él tenía una condición que se llama cardiomayopatía. Es una enfermedad que la tiene Juan y la tengo yo. Los dos tenemos los genes y se los heredamos a nuestro hijo. Y por eso él nació con los genes duplicados y falleció. Necesitaba trasplante de corazón. Y como esto era algo que, pues, dijimos que si un día teníamos la oportunidad de darle un hogar a un niño, darle una familia, lo íbamos a hacer. Entonces, ya, pues, quedamos con ese miedo de volver a, pues, yo quedar embarazada. Porque eran muchos riesgos. Créanme que sí, hablamos con muchos especialistas sobre, pues, lo de la enfermedad, pues, que tenemos, los genes. Y era como, pues, nos daban como mucha esperanza de que, pues, otro bebé saliera. Pues, Yadiel está bien, pero también, pues, heredó los genes. Él lo tiene y cada dos años, pues, lo están chequeando. Y entonces, por eso, en el 2019, pues, ya fue cuando decidimos. No me ha cumplido todavía dos años de muerto Joshua cuando decidimos que nos íbamos a sacar la licencia para ponerlo en lista de, de, para adoptar un niño, que no nos importaba si era niño, niña, o, pues, ¿cómo se dice? La raza. Sí, raza se dice, ¿verdad? Que fuera. Y, pues, se nos hizo súper fácil, pues, con la agencia, pues, nomás comprobar que todo estaba bien, chequear nuestra casa, los ingresos. No es como que tienes que ganar mucho dinero como para adoptar un niño o tener una gran casa, con solo que demuestres que estás estable, que no tienes récord, récord criminal. Y yo creo que eso ya en otro video se los voy, se los voy a detallar más, pero, eh, es fácil. Nomás la espera es lo que es difícil y, pues, hay que tomar, estar tomando charlas para que la licencia esté vigente para poder hacer esto. En el 2019 hicimos eso y en el 2020 nos dieron a una niña de cuatro días de haber nacido. La fuimos a sacar al hospital. Estaba chiquitita, chiquitita. Eh, la tuvimos nomás como por dos semanas porque apareció alguien de la familia, bueno, una amiga de la señora, de la mamá de la niña. Entonces se la entregaron a ella porque, pues, quieren que esté ahí con, eh, como se dice, con el, en el mismo círculo, donde, pues, de la familia. Eh, ay, y fue, fue muy, muy triste para nosotros, eh, pero, pues, no perdimos la esperanza y seguimos con la licencia activa, tomando charlas para, pues, para cuando llegara nuestro turno. Eh, como yo digo, los tiempos de Dios son perfectos y, en el 2021, nos entregaron a nuestra princesa, nuestra hija. Eh, miren, este, ¿qué les voy a decir? No sé, no sé, eh, no tengo palabras para, como para expresar todo eso que uno siente en esos momentos. Es algo que tanto desea, pero cuando pasa, eh, te quedas como en shock, que no, no, no puedes reaccionar. Eh, no te salen las palabras y, pues, así, así estoy yo. Todavía no lo asimilo, que ya, ya es realmente mi hija. Y, a veces, todo lo que pienso que les voy a decir a ustedes, todo se me olvida cuando enciendo la cámara porque son tantas, pero tantas cosas que, que hemos pasado y, y saber que, que ya hoy nadie nos la puede quitar. Y, eh, no sé, es una gran bendición, una gran alegría el saber que va a estar con nosotros para siempre hasta que estemos viejitos, hasta que nos, nos, nos duramos nosotros. Entonces, eh, eso nos llena de mucha, pero mucha alegría. Y, y, primero Dios, que vamos a estar bien de salud para, para darle lo mejor, para darle, eh, todo ese amor, todo ese cariño que, que ella se merece. Y, y sé que así, así va a ser. Porque si Diosito así lo quiso, que nosotros fuéramos sus padres, eh, es porque vienen mejores cosas para nosotros. Y para ella, yo sé que va a ser muy, muy feliz con nosotros. Y, yo la veo, yo sé que es feliz. Eh, yo sé que ustedes quieren verla, pero yo quiero resumirles a los que son nuevos por acá. Quiero resumirles un poco. Pero, esa es la situación, eh, eh, esto lo hicimos porque, pues, desde tiempo, siempre decimos que cuando, bueno, desde que nos conocimos, que cuando, eh, pudiéramos hacer esto, pues, lo íbamos a hacer. Y, y aquí está nuestro, nuestro sueño, el resultado de, de, no sé, de, de no darse por vencido uno, o de no perder la fe en las cosas, porque, pues, fue mucho tiempo el que esperamos. Pues, eh, lo que nosotros hicimos es público, no tenemos que pagar nada. Eh, no se equivoquen con eso ustedes. Eh, si lo hacen por una agencia, pues, privado, tal vez sí, pero nosotros no hemos pagado nada. Y, nos costó, pero, tal vez, eh, por el hecho de ser latinos, no sé, eh, dicen que a veces cuesta más el proceso. Y, como les digo, como a veces no mucha gente latina, eh, 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 lo hacen. Entonces, pues, más como gente americana. Y a ellos, como ya tienen el récord, a veces les dan, pues, eh, si ya tienen todo, les da, es más fácil que les den un niño en adopción. Entonces, así fue nuestro caso, eh, en el 2021 nos entregaron a nuestra princesa, eh, la estuvimos viendo como unas semanas antes de, de poderla traer a casa. Pues, nos la daban como para que la, la tuviéramos en casa por dos, dos horas, tres horas. Y nos tocaba ir a traer allá a Stacton, pues, nosotros vivimos aquí en Tracy y la íbamos a traer. Eh, si tengo la foto, por acá se la voy a dejar del primer día que la vimos. Eh, creo que no, porque no quiso llegar con nosotros. Creo que es nomás una foto donde ella está llorando, donde la está cargando Juan. Es la que tenemos. Ella no se dejó que yo la cargara, nomás él sí la cargó, pero así, llore, llore. Eh, fue el día, al si nos dijeron que la pudíamos ver para nosotros quisiéramos, que nos tomáramos el tiempo para que lo decidiéramos. Y nosotros sí, sí, dijimos que en el mismo ratito que sí. Y, pues, cuando la conocimos. Y, y no sé, no sé. Al siguiente día, pues, la fuimos a ver. Nos dieron dos horas para que leáramos al parque. Luego, al siguiente día, tres horas. Luego, cuatro. Y ya como al, creo que a la semana, nos la dieron para que la trajéramos a casa. Y, wow, nosotros cuando estuvimos en casa, porque ella no caminaba. La primera semana que nosotros la trajimos a casa, ella empezó a caminar. Eh, porque ella nació de 32 semanas, entonces, eh, no tenía como fuertecita sus piececitos. Y, y porque ella nació también, pues, de 32 semanas, pues, tenía como terapias. Porque como sus piececitos estaban así piececitos, sus, sus piernitas. Eh, no tenía fuerza. Y dijeron que, creo que el diagnóstico era que tal vez no iba como a caminar muy rápido. Pero ella, cuando la trajimos nosotros, como la poníamos en el suelo y la poníamos, la cargaba a uno, la cargaba al otro. Pero ella sí, empezó a caminar a la primera semana. Y, pues, no, qué les puedo decir. De ahí para acá, ha sido de... Es, como, no sé cómo decirles. Miren, es como, pues, tuve otro bebé. Porque, aunque ella estuviera dormida, ella dormía, siempre dormido desde las 7 hasta las 7 de la mañana. O no dormía las primeras semanas. Creo que ella todavía tomaba su, su biberón. Eh, su, no sé cómo se ve. Su pacha, su leche, su, su tetera. Ella todavía tomaba, pero decía yo, no, mejor la voy a acostar bien comidita, con su teterita antes de subir y antes de dormir. Y ya, la primera semana, eh, creo que como a las dos semanas yo se la quité. Entonces ya ella sí una sola dormida, de las 7 hasta las 7 de la mañana. Y ahorita es igual, desde las 8 hasta las 7 de la mañana, o a veces 6 y media, que se despierta. Porque la, la, pues, la cuesta es igual. Y, este, de muchas citas, de, de todo. Me ha pasado, creenme que me ha pasado de todo. Como que yo haya tenido, lo único que no ha pasado es que no estuve embarazada. Pero de ahí el proceso ha sido igualito, igualito. Eh, ella dormida, pero ella así con un ojo cerrado y otro abierto. Y todavía me pasa lo mismo, siempre estoy chequeándola, porque ella, pues, ya tiene que estar en su cuarto. Eh, pues, chequearon eso, que ella estuviera en su cuartito, ya con su cama, todas sus cosas en su cuarto. Y, no sé, les digo, el proceso es igual como que, que yo la haya parido. Eh, bueno, así es el término, ¿verdad? Decir que, que yo la, yo la parí, pero eso es lo único que no hice. De ahí todo ha sido igual. Y estoy feliz. Le estamos muy, bueno, muy felices. Y aquí se las voy a presentar. Por aquí está jugando. Ya se hace aquí todos los zapatos. Eh, ven, ven. Ven aquí, ven conmigo. Ven aquí, mira, hablemosles aquí, ven. Pongan zapatos, mi amor. ¿Dónde están, Shue? ¿Dónde están los zapatos? Tráigalos a ponérselos. Tráigalos. Ahorita va a venir, este, porque ya está, anda subida ahí en la cama, eh, jugando. Se trajo todos los juguetes aquí a la cama, tiene un libro. Porque ella le emociona verme aquí. Y aquí se llega el momento de presentársela. Esperen, voy a ponerle los zapatos porque se los quitó. Vamos. Ok, ven ya, mami. Aquí les presento a mi hija. Aquí está, diles hola. Ella es, eh, vamos a poner sus lentes. ¿Y de lentes? Esa, ella es, se llama Amy Alaya Melgar. ¿Verdad? Diles hola. Eh, 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 creo que va a pasar eso. Que como me escucha que estoy platicándoles, ella no va a querer, eh, hablar. Pero siempre ella anda en la cámara, que fotos, que tomándose videos. Pero creo que como me escucha que ya les estoy platicando, ya, ya no se va a querer, eh, hablar. ¿No? Y no es como que hable muy bien, nomás algunas palabras. Bueno, dice muchas palabras, pero como ya saben, como uno de mamá, les entiende todo. Menos la otra gente, pero uno sí les entiende todo. A ver, mi amor. A ver. Eh, miren. Mira, ¿enseñas el vestido? ¿A ver si es el vestido que haces? A ver. ¡Guau! Mira, dos niñas. Igual que Amy. ¡Guau! Este, nosotros no le decimos, bueno, solo le decimos Alaya. Eh, pero su nombre es Amy Alaya Melgar. Ella es nuestra princesa, nuestra hija, dame un bechito. ¡Ay, qué rico becho, mi amor! Dígales hola, dígales hola ya. Creo que, no sé si, si aquí les pueda poner este como videos donde ella esté, eh, ahí interactuando, jugando, porque sé que no va a querer, porque... Ya, ya le dio pena. Y pues ella tiene su... Usa sus lentes, eh... Ella tiene un ojito, eh... Tiene algo en un ojito, entonces le recetaron lentes y los tiene que usar. Pero todo bien. De ahí todo bien, ¿verdad? ¿Verdad, Amy? Diles hola. Diles hola. Mira, saluda a la cámara. Diles foto. Vamos a tomar una foto, pues. Mira. ¡Ay, qué bonita está Amy! Diles hola. Y ustedes saben que yo, pues, no hago casi vlogs, entonces, eh, tal vez no la van a estar viendo, pero si ustedes quieren verla como más, así verla más seguido, eh, este, pues yo la subo a Instagram. Eh, por allá siempre ella está, eh, jeje, 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 yo la subo en las historias o fotos con Yadiel. Entonces, ah, esta es, ella es mi princesa, mi hija. Amy. Diles hola, ¿no? Y yo creo que tiene sueño también, porque la fui a sacar al, la fui a traer a la escuelita para, para poderle grabar el video aquí. Entonces, creo que sí, sí, anda con sueño. Estamos las dos nomás, con Venus y Blackie. Entonces, ah, creo que sí, es lo que tiene, sueño, porque se duerme dos horas a esta hora. ¿Verdad? Anda con sueño, mira, mira, se te ven los coluchitos allá, mira, tiene su pelito bien chinito. Ay, mi amor, a ver, se le metió algo en el ojo, el pelo, se le metió su cabello en el ojo. Ay, jeje, mira, mira tu pelo allá. Ah, mira tu pelo en la cámara, mira, a ver. Ah, guau, qué bonito cabello de alaya, mira. Ah, guau, mira, diles hola. Mira, mira Amy con sus risitos, mira con su cabello chino. ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? May. ¿Ah? ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién? Diles allá quién es. No, no les va a querer hablar. Se puso muda totalmente. Y créanme que es una lora, anda hablí, hable. Ay, qué rico. Dame un abrazo también. Ay, qué rico abrazo, te amo. Diles, vaya, diles, vaya. ¿Quién se va? No les quiere hablar. Ella es mi hija. Como les digo, se llama Amy Alaya Melgar. Muy, pero muy felices. Gracias por todo el apoyo. Gracias por estar pendientes. Ahí les resumí un poquito, pues, cómo ha sido y, pues, lo que hemos pasado. O por qué ya no, pues, no he salido embarazada. Y, pues, en este tiempo, pues, pensamos que era el mejor momento para adoptar y darle un hogar a un niño. Y ya aquí tenemos el resultado. Nuestra hija. Gracias a ustedes. Los quiero. Váyanse a mi Instagram. Por allá les voy a subir fotos. Es melgar.alba86. Allá les voy a subir fotos para que la puedan ver. Aquí llegó nuevamente. Ya. Mira, ya. Díganles bye. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.